¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que vean muy, muy bien. Hoy es un nuevo día de tareas en donde vamos a trabajar en la página 63. ¿Y qué es lo que tenemos en esta página? Tenemos distintas personas con distintos trabajos, pero ustedes niños van a tener que ayudar a encontrar su distinto camino. Por ejemplo, acá tenemos una persona que tiene un gorro blanco, tiene una sartén con comida. Entonces, ¿qué será? ¿Será un bombero o será un cocinero? ¡Es un cocinero! ¡Muy bien! Entonces, ustedes deberán encontrar un camino hasta llegar a la cocina. Y así van a tener que seguir con el bombero y con el marino. Y luego, cuando ya hayan terminado esta tarea, vamos a seguir en la siguiente página. Y luego de haber hecho esa tarea pan también, vamos a trabajar en la página 64. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a encontrar una veterinaria con un perrito. Pero, ¿ustedes saben qué es una veterinaria? ¿Es una doctora de personas? ¡No! ¡Muy bien! ¡Es una doctora de animales! Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Como pueden ver, hay dos imágenes. En una sale un perro que está atrás de la veterinaria y aquí sale adelante de la veterinaria. Entonces, ustedes deberán pintar de color azul el perro que esté adelante de la veterinaria y de color rojo van a pintar al perro que esté atrás de la veterinaria. Y luego, cuando ya hayan terminado, ha sido toda la tarea por el día de hoy. Pero no se preocupen que el día jueves realizaremos más tareas. ¡Chao, niños! ¡Nos vemos! ¡Gracias!